Hola a todos, os presento el proyecto de Ángel Lobo Aránguez. Se trata de una introducción al baking en Blender. El baking es una técnica extraordinaria utilizada extensivamente en los juegos profesionales. Nos permite almacenar, hornear como su nombre indica, detalles de una geometría de alta resolución en texturas. Esas texturas las utilizamos sobre una geometría de menor resolución y el aspecto visual es muy detallado, teniendo un coste mucho menor en rendering que la geometría de alta y mejorando extraordinariamente la calidad visual de nuestros modelos sin comprometer la eficiencia del videojuego. En el proyecto se cuentan las etapas necesarias y se hacen dos ejemplos grandes, un personaje y un modelo. El resultado del personaje, como vemos, es una malla de baja resolución. La suavizamos. Para ella se han generado los mapas de Ambient Occlusion, lo activamos, y de Normales, lo activamos, que le dan un aspecto más detallado. Ese detalle proviene de una malla mucho más compleja que se ha generado con escultura. También se podrían añadir los mapas de color difuso o especular o otros dependiendo del motor que usemos, Blender Interna Los Cycles. El escenario es una habitación con un baking de tipo Combined en Cycles, que nos permite almacenar en la textura el resultado final del rendering, incluyendo el efecto de toda la iluminación. Es un cálculo muy costoso, pero como antes, su resultado se almacena en una textura y se puede presentar en tiempo real. Enlazo el documento PDF del proyecto en los comentarios al vídeo. A continuación, en esta misma lista, veremos un ejemplo de baking corto y rápido en un vídeo titulado La magia del baking, hecho por mí con las ideas de Ángel. Luego viene una secuencia de vídeos de Ángel, primero las versiones aceleradas del proceso completo para el personaje y el escenario, y luego una colección de vídeos introductorios desde la interfaz de Blender hasta el proceso de baking, todo hecho por Ángel. En resumen, en un proceso completo, las fases son las siguientes. Crearíamos un modelo 3D base de nuestro personaje o escenario. Sobre él generaríamos detalle visual, generalmente con escultura. Sobre el modelo de alta resolución, construimos el modelo de baja resolución mediante el proceso llamado retopología. Posteriormente, crearíamos un mapa de coordenadas UV del modelo de baja resolución, y finalmente haríamos varios bakings, varios horneados, para generar las distintas texturas para el modelo de baja. Continuamos con la magia del baking.